...naval que uno tiene en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Ya? ¿Todo bien? Creo que está hablando bien de una llamada ahora. Carlos, escuchá. Carlos. Cité a Lucía el Viernes Santo, 21.45, en la Antelarencia. ¡No! Se cree que se va a vacunar. Bueno. Ojo, ojo. Todo puede ser. Vos te metiste ahí. Nos vemos, nos vemos. ¿Me prestás el saco, Spore, entonces? Dale, fenómeno. El tercio pelado. ¡Ah! El tercio pelado. Dale, chau, chau. No, zapato de víboras tengo. Zapato de víboras. Zapato de víboras. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buen día. Bueno, felicitaciones, Lucía, que ya tenés hora. Es raro, 21.45, un horario raro. 21.45. Pero sí, porque se vacuna hasta las 11 de la noche. Y un poco más también. Qué lindo. Monti, ¿usted ya tiene hora? No, yo soy de los que me van a avisar, porque yo me anoté. Pero tengo 21.45, creo, en el Antelarencia. ¡Está moja! ¡Qué casualidad! Yo tengo 10 años, gente. ¿Eh? ¿Sí? Señoras y señores, vamos a las noticias. Buen día para todos. ¿Tienes noticias buenas? Pero no voy a tener y tengo de las buenas, señores. Ay, por favor, que tanto se necesita, Monti. Tengo de las buenas buenas. Mirá esto. A ver. Luis Suárez, donará 500 pelotas de fútbol para las divisiones formativas de sus equipos, donde jugó él, acá en Uruguay. ¡Qué bien! Agradeciendo a los clubes que lo ayudaron a llegar al sitial que ocupa hoy en el fútbol mundial, donará 500 balones a cada, en las ciudades donde jugó, en todos los equipos que jugó, a cada uno. Mirá. Este, así que, ¿eh? Buena noticia para que los chiquilines puedan hacer el deporte, ¿verdad? Claro. Que es sano. Y le preguntaron por qué no regalaba pelotas a otros clubes donde no hubiera jugado él, pero que necesitaran. Claro. Y, claro, él contestó porque no le daban las pelotas, dijo. No puede con todo, no puede. No, claro. Pobre hombre. Lo que pasa es que baja alguno, el ayak y eso, ¿usted dice que necesitarás algo? No, los clubes de acá, Coco. Ah, los de acá, los de acá. Claro, los del interior y cosas que él fue jugando hasta llegar. Claro, porque él es de salto, es salteño. Es salteño. ¿Sos informada, Lucía? Ah, yo soy muy informada. Sí, yo he ido a salto y vi, ahí tiene como una estatua. Ah, la estatua de Luis Suárez. ¿Sacuerdas? Sí, ya he ido a ver muchos conjuntos. Yo solo los conjuntos de la cancha. ¿Te acordás de una vela robada en la pelota? Sí, ya se le intervinieron. Enseguida se le intervinieron. Qué tremendo. Ahí va, ¿en qué conjunto jugaba? Suárez jugaba, ¿en qué conjunto? En salto, el naranjero y después en Montevideo. En el nacionalero. Jugó en... Nacionalero. En el salto jugaban falta la papa, que es una murga allá. Ya. Bueno, expulsa, un abrazo. A toda la gente de salto. Divino, como voy el sábado. ¿En serio? Si se puede, voy el sábado, voy a estar en La Bámbola, en salto. Me encanta el lugar. Te amo, salto. Buenísimo, vamos, divino. Y además el lugar, salto. Se ve el río todo. Ustedes se ve el río. Ah, la Bámbola. Tuve algún choreo hace mucho. Hablales de Montelongo allá, cualquier cosa. Le voy a hablar, le voy a hablar. Bueno, otra buena noticia, ¿quieren? Ay, sí. Expulsan a Argentina otra fiesta de 560 personas en Maldonado. Bueno, sí. Bien metida, Larry. Vamos, Larry. Mi buen amigo. Esta campaña volveremos. Está contigo. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá dicho la nata? Mal echado. ¿Qué habrá dicho la nata de este argentino? Es que son boludos, viejo. Mirá que son boludos los argentinos. Bueno, la fiesta convocó a través de las redes. ¿Y qué pasó? Mirá lo que hacían. Mirá lo que hacían. Es increíble. Los organizadores de la fiesta apagaban las luces y la música para engañar a las autoridades, a la policía, que iban a controlar, aprovechando que el sitio se ubica en una zona boscosa. Tanto... Oh, oh, oh. Ahí viene el melico. ¿Y qué hacen? No sé, estoy mirando a las estrellas. ¿Vos podés creer que hacían eso, esto? Entonces, pa, la rañaga lo saca, le saca la residencia que tienen acá. ¿A él y a la madre también? No, a él. No sé, todavía no se sabe eso. No se sabe. Pero a él seguro que ya le dieron... A él, a él. A él le dieron el espiante. Y fue la rañaga en persona. ¿Ah, sí? No voy a permitir de ninguna manera que se organicen fiestas clandestinas, que opaquen la trampa, la transparencia que pretendemos instalar. Y ahí el porteño le dijo, vos, boludo, me echás por una fiesta de 500 personas. Una fiestita. Esto en Buenos Aires es el cumpleaños del chico mío de un año, le hice de 500 personas. Pero, viejo, unas patis, comprás unas patis y ya está, viejo. El cumpleaños, cuando cumple 50, lo festejé en 25.000 personas, en el obelisco lo hice. Viste que yo soy exagerado. Este, bueno, así que para afuera, para afuera y bailando. Estuvo muy bien, vieja. Estuvo muy bien, vieja. Tengo una noticia que tiene mucho que ver con Cuca. ¡Ah, wow! Esta lo logró, lo desencadenó ella. ¡Ay, qué hice! Sí, hablando de expulsados. ¿La tenemos que expulsar del país? No. ¿Qué expulsado? ¿Por qué? Sacaron a Jordano Nacional y pusieron a Martín Liguera. Yo no tengo nada que ver. No, no. ¿Fuiste vos, Cuca? Fue Cuca. Yo sigo los entretelones. Fue Cuca así, abrió la puerta, y dice, vos, no va más. No, para nada. Arrancá como una moto, le dijo a Jordano. No. Y ahí, pateó la puerta como un cowboy. No. Con las botas y Tejano. ¿Con las botas blancas? Con las botas blancas. Las arruinó todas las botas blancas. No, no, qué esperanza. Le mando un beso grande a Jordano. Y Jordano le fue a explicar, le dijo, juicio, juicio. Le dijo, Liguera, a ver vos, probá vos, le dice. Claro. Este, bueno, por los cuatro goles que se convirtió, y por fin, por la campaña, bueno, sacaron. Ojo, Liguera, también te digo que... Igual le debemos mucho, el intermedio, al haber cagado en la Libertadora, es una posición importante, a Jordano. Ah, bien, bien, bien. Y Liguera, ahora es Liguera, ¿cómo lo ves a Liguera? ¿Bien? Liguera, sí, claro, lo que tiene bueno es que trabaja con la tercera y ya tiene mucho conocimiento de los jugadores que hay en primera que vienen de la tercera, entonces ya conoce el manejo. Claro, un recambio ahí. Tenés cuidado. Igual está contratada por, o sea, está por esto. Lo tenés a prueba, Cuca, todavía. está a prueba. Tenés cuidado, Liguera, igual que perdés un partido, como está nacional, te hacen el cese enseguida. Pero no somos los únicos. ¿Eh? No, no. La vereda de enfrente no está haciendo lo mismo. No, bueno, pero hay que ser, hay que ser intrepestestivo eso. Pero siento que se va a picar en cualquier momento esto. Ya los titulares, viste, dice, ya no dicen, Liguera será el próximo técnico nacional. Dicen, Liguera será el próximo técnico cesado nacional. Claro, este. Bueno, miran qué lindo. Un skater, ¿saben qué es un skater, chicos? Claro. Ustedes que no dominan inglés. Un pantalón. Y skater, es los que andan en skate, chicos. Ah. Este. Sí, es un poco vieja la noticia. No, no es tan vieja, la semana pasada. Un skater fue el primero en cruzar el... El público se renueva, Pablo. Está bien, Monté. Yo no lo sé, yo no lo sé. No, es que me anda mal internet, me atrasa. Ah, claro. Fue el primero, sí, pero ¿todos lo sabían? No, yo no lo sé de qué va a hablar. No, no lo sabemos. No lo sabemos. No sé. Lo escucho, lo escucho atentamente. En casa, ¿sabían todos que un skater fue el primero en cruzar el túnel de Avenida Italia? No. A ver, levante la mano, ¿vieron? Muy bien. Bueno, él pidió, fue ahí, y pidió ser el primero en cruzar en la nueva construcción y el pedido fue concedido y fue así que Juanchi, un saludo para Juanchi, se lanzó a atravesar el túnel en su patineta. Esto se supo y está buenísimo que sea un skater el primero que cruce y él recontento, pero no le fue tan bien. ¿Por qué? Porque se pegó las guampas cuando fue a pasar. Ah. Porque, ¿qué pasa? El túnel no estaba calculado para skater de ruedas altas, estaba para los otros, para los de la chiquita. Las chatas y lo multaron por andar sin luz a la salida. Claro, pero es un skate. ¿Usted alguna vez se mandó alguna travesura así? Yo nunca anduve en skate. ¿No? Yo soy de la época del patín. Ah, qué lindo. Sí, por algún túnel he pasado, pero el patín aquel de cuatro ruedas, dos y dos. Ah, el patín extensible ese, los naranjas con las cintas así que se ajustaban. Exacto, sí. Se abrían según el talle, que se podían extender. Te duraban como siete años, por lo menos te duraban. porque te ibas extendiendo. Con lucecita tenía el cholo, con lucecita. Con lucecita. Pero el cholo porque es más joven. No, el cholo si es por la época ya andaba con los rulemanes, aquello de la vista. Ah, la chata eran los esquerdos. La chata, ¿te acordás? Bueno, un hombre lleva diecisiete años intentando sacar la libreta de conducir. Diecisiete. ¿Qué? Soy yo. No. Y fue suspendido ciento noventa y dos veces. Capaz que no es lo de él, dice Guilherme. sí, Guilherme, hay que ver, tampoco, tampoco estigmatices. Se trata de un ciudadano de cincuenta años, Piotr Tertelovsky, de una localidad de Polaca, de apenas ochenta mil habitantes, que además de superar todos los récords, gastó cientos de dólares en el tema. ¿Y se va gastado? Claro, en pruebas allidas, la academia de choferes te agarró de Gil, Protosky, espéjame. Te vieron la cara, Protosky. Hace diecisiete años que el de la academia vive de vos, Protosky, avivate. Ay, pobre. Pobre Protosky. Es él, nada más. Se vera y triunfará, dice. A la academia le cambiaron el nombre y le pusieron Protosky. Academia Protosky. Por su parte, Stanislav Karoludievsky, profe, ¿cómo que? Stanislav Karoludievsky, le estoy pronunciando perfecto, estuve toda la noche estudiando, querida. Profesor de la autoescuela de una academia de choferes sugirió, debería haber una regulación, dijo, en Polonia, que prohíba a un candidato realizar el examen más de veinte o treinta veces. Ya está. ¿Verdad que son tolerantes en Polonia? Veinte, treinta veces. Ya la tercera, me dijo, no venga más, Protosky. Protosky. O andá a las piedras, Protosky. O a canelones. Ya nos amamos. Que hay un tipo atrás del árbol que te dice, ¿querés la libreta? Tomá, no es ni examen, tomá cinco palos. no diga eso. ¿Se acuerdan de las épocas que había eso? Exacto. Estás épocas. En las piedras, y acá también habían carteles en la puerta de la intendencia, tomá tu libreta, ¿qué vas a sacar? El examen, tomá, ¿cuánto de ping, pam, pum, te llevaba la libreta? Una tía mía la sacó así. Qué maravilla. En serio, la tía mía la sacó así, ahora voy a dar el nombre y el número de cero. No. Y no me llevo con eso, así la llevo a pesas. Sí, porque como no la anotan para vacunar, de alguna forma. Pero en serio, compraba la libreta de un tipo que estaban ahí atrás del árbol. Y aparecían también en el Gallito Luis, no sé si se acuerdan, los aviso, saque su libreta por 5 mil pesos sin dar examen. Sin ningún pudor de nada. Es increíble. Que yo siempre los miraba, los anuncios, porque estaban después de los anuncios eróticos, ¿verdad? Aquellos que aparecían. Dulce travesura, todo eso. Como ha cambiado todo, ¿no? Momentos, hechiceras. Claro, pero como ha cambiado. ¿Cómo se acuerda? Porque ese era donde iba Pablo acá a la vuelta. Sí, sí. Con cada guinaldo, Pablo salía para ahí en la bicicleta. Hoy te para un inspector de tránsito y pensás que mataste a alguien, ¿sabes? Le das la libreta así, como, ¿no? Perdónenme, no sé qué dices, ¿no? En aquel tiempo te lo daban. Es así. ¿Vos leías esos avisos eróticos, Marianita? No. ¿No te acordás? Los avisos eróticos del diario El País, yo qué sé, Juan Carlos y Jocelyn, apartamento privado. Atendemos a solos, parejas y cuadro de fútbol. Absoluta reserva, ¿te acordás? Pero tenía la sección así de separadito, ¿no? Sí, sí, era todo un separado. Estaba automotor, había casa, alquiler, y al final decía venta, y había servicios. Servicios, era. ¿Ves cómo se acorda? No, solo es un tipo informado, chico. Qué bandido, qué bandido. ¿Usted vio alguna vez algún servicio de eso? Ay. ¿Cómo no? Si vi. No, si usted publicó, publicó en el gallito. Si publicó algo. No, 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 no llegué, no llegué, no llegué a eso, no llegué a tanto. Yo fui actor porno, sí. Sí, eso sí. Pero no, no trabajaba así, no. Pero ¿se mantienen en circulación esas películas donde usted participaba? Sí, sí, sí. ¿Se siente? Sí, sí. ¿Cobra por eso? Bueno, sí, cobra. ¿Por imagen? Cobro, claro, por los derechos. Derecho a imagen, dice Cobra. Sí, la que más me está dejando es los Blancañeve y los Siete Llanitos Trabuqueiros, que la hice para Brasil. ¿Le nombró? ¿Cobra, vio? Sí, sí. La Redo Globo. ¿La Redo Globo? Sí, tiene una sección porno. Y este... Qué impresión verla en el cine. ¿No, Monte? ¿Usted la vio en el cine el estreno? ¿De cuál? De su película. Sí, sí, sí. ¿Cómo en la pantalla gigante? Sí, hay 3D también. Después dice Confiate en los Ositos Gómez. Dice, mirá, Bob Esponja y Calamardo encontraron la almeja. Todo lo mismo chiste que hice ayer en La Culpa de Colón, lo digo. Pero La Culpa de Colón es de noche. Escuchame, pues La Culpa de Colón dos en la noche. No puedo creer la lima. Una cosa, ¿te imaginás, Protowski, cuando logre sacar la libreta? Porque un día sacan la libreta a Protowski y te hacen un cumpleaños, te vas ahí, quedás en banda y Protowski te dice, vos, te rimo, ¿querés? No, dejá que me voy y en el 526 vaya para donde vaya. Los autos van a manejarse solos, digo, ya ahí. Bueno, hablando de porno, mirá, otra más. Audios porno, una industria del sexo que se disparó por la pandemia, ¿sabían? Un estudio llamado Sex Trends 2021, 2021, fue realizado para la empresa y ahora el furor son los audios porno por la pandemia. Y seguirá de moda durante todo este año, dice. Yo me parece que puedo empezar con este tipo de mensajes, ¿no? Sí, va, sí. Claro, grabar una voz, yo tengo voz sensual. Sí, ¿y cómo sería una pero medio suavecita? Y, por ejemplo, tenés que lograr que la gente se caliente. No, un postizo, me salió un postizo, nada más. El colega, un poco. Por ejemplo, llamás y sí, hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que subió el costo de vida bajo el salario real? ¿Subió la luz, el agua? ¿Ya te calentaste? ¿Sí no te calentás con esa? También tengo mensajes según la práctica que le guste a cada uno. A ver. Por ejemplo, este, ¿sabés que subió el asado con cuero? El asado con hueso, el asado de lomo, la nalga. Este es para los asados masoquistas. Y después tengo, para hincha de nacional tengo también. Oh, juicio, amor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal si tenemos sexo desenfrenado y vemos los cuatro de Liverpool? Mirando, ¿me entendés? Claro. Tranquilo que para los de Peñarol también hay. Hola, me encantaría hacerlo contigo en público, en una plaza en Colonia. Plaza Colonia. Y después estoy haciendo uno para lo de Rampla. A ver, ¿cómo sería? No, no precisa, vivo en caliente. otra noche sin tenerte. Qué maravilla. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.